con la buena tarde noche de hoy martes veintitrés de mayo de un veintitrés damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan por Facebook quienes nos acompañan en la sala virtual Zoom y quienes nos verán posteriormente tanto en la página web como en las redes sociales. Hoy hemos programado un taller abierto con esta pregunta ¿incide la tensa situación política de Ecuador en el futuro de Colombia y el continente? Y queremos que al final todos respondamos a esa pregunta y nos quede una idea. Es un taller en el que va a haber mucha participación de ustedes con base en los lineamientos que estamos trazando aquí para que tengamos concreción sobre el punto y entonces le pediría a mi coronel, cuando llegue el momento de las preguntas, es que nos enfoquemos porque en el último conversatorio que tuvimos hubo varios que se salieron y pudieron dar conferencias personales que además no tenían nada que ver con el tema que estaba preguntando. Entonces para que no no nos salgamos del foco vamos a a mantenernos en las preguntas que tengamos. Primera medida establezcamos de una vez la diferencia de qué es lo que pasó en Ecuador y qué es lo que pasó en Perú porque muchas personas, muchos periodistas y muchos propagandistas de izquierda dicen que en ambos casos, que perdón, que en el Perú no hubo golpe de estado y que en el Ecuador sí. No, es al contrario, en Perú sí hubo golpe de estado del señor Castillo que quería cerrar la asamblea y en el Ecuador lo que hubo fue una figura que se llama la muerte cruzada. Entonces comencemos por explicar qué pasó en el Perú. Resulta que en el Perú sí existe la figura de que el Congreso puede destituir al presidente y establece unas causales que no son tan claras porque hablan de su incapacidad mental, pero es que medir la incapacidad mental, darle una métrica, eso es muy difícil. Pero los actos, los actos de corrupción, por ejemplo, no están contemplados en esa figura. En el Perú, estoy hablando del Perú. Y el presidente del Perú también puede cerrar la asamblea, pero tiene que tener un procedimiento, surtir todo un proceso que está establecido en la misma constitución peruana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el Perú? Que el señor Pedro Castillo parecía que fue hermano o profesor de la ministra de Minas de Colombia, igual de desubicado. Un comunista cerrero, de muy bajo nivel académico, y se fue encerrando solo, el periodista Fernando del Rincón, prácticamente fue el que le halló el camino para que lo destituyeran. Le hizo unas preguntas, como por ejemplo, que si Bolivia debía tener mar, y él dijo que sí, que le había dicho de candidato, que se sostenía que con territorio peruano Bolivia podía tener mar, pues inmediatamente, eso en cualquier país es considerado una traición a la patria, ¿no? Entonces, tuvo ese intento, le hicieron varios intentos de juicio, hasta que con uno de corrupción, que le destaparon de robo, de desvío de dineros, en el cual no tenía salida, optó por tomar la decisión de cerrar la asamblea. No es que el señor Castillo no tuviera atribuciones para cerrar la asamblea, las tenía, pero tenía que surtir un procedimiento, tenía que hacer un ejercicio que contempla la constitución peruana, y no lo hizo, porque lo utilizó, fue como un arma de venganza contra quienes lo han citado a una reunión o a una especie de juicio en el Congreso de la República para destituirlo. Entonces, él creyó, siguiendo instrucciones de la dictadura cubana y de Petro y López Obrador, que si él se anticipaba y cerraba el Congreso del Perú, él quedaba como presidente y podía gobernar por decreto y ser otro dictadorcito como Chávez o como Correa o la la Evo Morales, etcétera. Pero obviamente las fuerzas militares le dijeron, no señor, así no es. Usted no puede cerrar el Congreso cuando lo están investigando, porque eso es violar las leyes. Usted puede cerrar el Congreso si hace un procedimiento de dos pasos que están contemplados en la constitución. Así es de que las fuerzas militares no le apoyan eso. Entonces las fuerzas militares no le dijeron que lo quitaban del poder, simplemente le dijeron que no lo apoyaban. Entonces el señor pues tuvo que cometió un segundo error, que no, que fue no presentarse al Congreso, que el hecho de que le iban a juzgar no quiere decir que ya le iban a destituir. Era un juicio lo que le iban a hacer. Entonces intentó volarse del Ecuador, del Perú, y trató de meterse en la Embajada de México y fue capturado antes de que entrara allá y se le siguió el proceso de acuerdo con las leyes peruanas y ahí está preso. Él hizo un golpe de Estado porque firmó un decreto en el cual cerraba el Congreso sin tener el procedimiento que manda la ley. Entonces ese es el primer caso. Ahora comparemos lo que pasa en el Ecuador. Resulta que en el Ecuador el que se inventó la figura que llaman la muerte cruzada, ese señor Rafael Correa. Y la inventó en su momento, era para para poltronarse o para atornillarse o para extenderse en el poder y así quedó en la Constitución. Luego cuando estuvo de presidente Lenín Moreno se mantuvo ese esa figura y después ganó ese señor Novoa y se mantuvo esa figura. O sea, no se no se cambió la Constitución. ¿Y por qué la llaman la muerte cruzada? Porque es una muerte en la que los dos poderes públicos desaparecen de la escena. Y aunque el presidente queda, porque eso lo montó Correa así, con la posibilidad de que en esa nueva elección lo reelijan, el señor Novoa por ahora dice que no, hasta ahora ha dicho que no. ¿En qué consiste técnicamente? Hay tres causales por las cuales el presidente puede cerrar la asamblea. Una de ellas es cuando el presidente considera que la asamblea está tomando medidas que no le corresponden, pero él puede hacerlo y declararla de cierta el Congreso. Sin embargo, en la Constitución del Ecuador se prevé que ese esa decisión debe ser respaldada por la Corte Constitucional. eh y en las otras dos opciones que son grave crisis política o conmoción interna eh o si de manera reiterativa la asamblea impide la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo ahí si no no requiere del Acorde Constitucional sino que puede tomar la decisión eh individualmente. recordemos que al señor Lazo le hicieron unas manifestaciones muy fuertes, muy violentas y tuvo en ese momento también la posibilidad de hacerlo y no lo hizo porque en apariencia la asamblea estaba del lado de la institucionalidad. Pero aquí lo que surge es que al parecer el señor Lazo estaba metido en unos problemas de corrupción y aprovechó el desorden que se estaba armando y dijo eh la asamblea eh lo que había un estado de conmoción interior una grave crisis política y anunció que de acuerdo con el la constitución cerraba el congreso y lo cerró efectivamente la asamblea nacional y convocaba elecciones para lo cual él no va a ser candidato ha dicho hasta ahora lo repetimos tal como lo montó Correa en su momento él sí puede ser candidato. Ahora qué pasa con con esa muerte con esa muerte cruzada que Correa la hizo para que no funcionara sino a favor de él por una razón porque la nueva elección o mejor se puede hacer dentro de los tres primeros años ejercicio del cargo no va a despegar hasta el tercer año o sea que ya no le quería hacer un año y medio largo de gobierno ¿no? Y si la nueva elección pues mientras se convoca y todo este asunto eh dura seis, siete meses quiere decir que esa nueva asamblea que no pueden ser los mismos que salieron solo legislará por un año y vendrá otra elección. Entonces ahí hay costo del estado, desgaste político y una incertidumbre institucional porque una asamblea que va a legislar por un año y un presidente si es el caso que el señor no va no no se presenta pues que va a gobernar un año no tiene tiempo ni de conocer el cargo y el país va a tener un año perdido más el periodo anterior que está perdido porque en lo que va de este año la gobernabilidad, la gobernanza y el gobierno del señor no ha sido completamente estancado. Entonces lo que vemos aquí es que las leyes han sido hechas de manera irresponsable, la constitución de estos países no fue pensada como pasa con la nuestra también, no fue pensada con una visión estratégica y de política de estado, sino de acuerdo con los intereses de los politiqueros de turno y eso es grave un país así no se puede desarrollar. Dos años, dos años los indígenas y la izquierda haciéndole sabotaje al lado del narcotráfico. Un tercer año en el cual definitivamente le buscan la pata o el talón de Aquiles para sacarlo o el supuesto caso de corrupción, pero cuando lo llevan al juicio pasan dos o tres días del juicio y todo el tiempo era diciendo que el tipo es mal gobernante, que no ha hecho, que no ha cumplido con el plan de X o Y, que es que las comunidades que fue, que que mire, y resulta que si se va a mirar técnicamente, para eso no era la situación que le han hecho al Congreso. La situación que le han hecho al Congreso era clara y concreta para juzgarlo por unos actos de corrupción con dineros públicos y se habló en los dos días, tres días de todo menos de eso, y el señor Correa, que está en el Ecuador prófugo de la justicia por bandido, porque Rafael Correa es un delincuente de cuello blanco, estaba prófugo de la justicia, entonces comenzó a mover todas sus alfiles y sus fichas desde el exterior para derrocar a Tanova, o sea, cualquier parecido con lo que hizo la izquierda contra Duque es pura coincidencia. Bueno, el punto es que finalmente este señor tomó la decisión de que la situación estaba muy grave en el país adujo que esos tres días de ese juicio ya demostraron la conmoción interior y lo cerró, y pues no hay ninguna norma en este momento que le pida, porque la Corte Constitucional no tiene injerencia sobre eso para decir que la decisión fue mal tomada. Aquí tendrían que demandarlo y inventarse una figura DOC, y no la conozco muy bien como será, porque tiene que existir en derecho, y eso se demoraría mucho tiempo. Total de que esa asamblea compuesta por trapaceros, politiqueros corruptos, que no estaban pensando en el Ecuador, sino pensando en ellos, se fue. Ya la cerró el señor, y es un decreto muy claro, de acuerdo con la Constitución, que no tienen derecho a indemnización, que no tienen derecho a ser elegidos inmediatamente, que no tienen derecho a participar en el periodo que les falta para completar los cuatro años, y que no tienen derecho a reclamar nada. Y entonces queda la posibilidad de que el presidente diga, yo también me voy para que sea más transparente, o yo me quedo. Y él dijo que se va, pero se le ha pasado como todo politiquero, diciendo que por encima está el Ecuador, y su patria, y su grandeza, pero tampoco ha dicho del no definitivamente, ni como Santos lo ha firmado en piedra de mármol, de que no se va a lanzar. Lo que uno intuye es que va a esperar a que sea el mismo pueblo diga, no, pero para que vamos a elegir otro presidente, mejor pongamos a este, los cuatro años, y de pronto se inventa alguna reforma constitucional, porque los politiqueros son así, ¿no? El tema aquí grave, complejo, es que aprovechó el decreto de, o mejor, la figura en la cual, como vaya asamblea, él puede gobernar por decretos de emergencia extraordinaria, y ya programó una reforma tributaria. Entonces, detrás de eso está Correa, que es especialista en mover bandidos, es amigo de los bandidos de las FARC, y otras cosas. Está Petro, está los comunistas peruanos que están muy ardidos porque perdieron, los argentinos, los bolivianos, López Obrador, la dictadura nicaragüense, los cubanos, las FARC, el ELN, el narcotráfico, todos en una sola bolsa, y lo más riesgoso es que Ecuador entre en una crisis de violencia que se extendería a todo el continente y que nos haría mucho daño a los colombianos porque podríamos tener también éxodos masivos, tanto de colombianos que viven allá, como de ecuatorianos, y el palo no está para luchar. Miremos ahora qué implicaciones tiene de acuerdo con la con la política. Es que dice que en este caso se finaliza la presidencia de turno del señor Guillermo Lazo, pero él puede presentarse de candidato. Entonces tiene esa garantía la que no tienen los asambleístas. dice también que en el pasado el congreso ha sacado presidentes, pero es que si miramos en los últimos 30 años en Ecuador, no ha habido estabilidad ni institucional ni constitucional. El único periodo que tuvieron de entre comillas estabilidad fue cuando Correa por medio de trapizondas y dineros oscuros y con compras de conciencias desgobernó el país por un largo periodo, pero el Ecuador en todos los presidentes salieron. Recordemos a uno que llamaba Mahuat, que decían que era igual de loco a Menem de Argentina y lo llamaban el loco Mahuat. Recordemos que Lucio Gutiérrez era un coronel y ganó las elecciones y le quedó grande gobernar el país y lo sacaron casi a sombrerazos del palacio presidencial. Y a otros que no cumplieron su periodo porque no les permitieron. Entonces Correa apareció como la salvación unido con las FARC, los comunistas del continente y montó esa constitución y este todo este ejercicio. Inclusive su vicepresidente era Lenín Moreno. Y luego cuando cuando Correa ya definitivamente tuvo que irse, además porque tenía una cantidad de investigaciones, aprovechó que la esposa es de nacionalidad belga y se voló para Europa y haya pidió nacionalidad y asilo pero viendo cómo puede hacerle daño al país porque es que los comunistas nunca descansan de hacerle daño a su país porque sueñan con entronizar esa izquierda malévola y ese odio contra la contra quienes manejan la empresa privada. Pero eso sí les fascina el dinero. Todos los comunistas son iguales. Odian la empresa privada pero les fascina la riqueza. Y dicen que hay que repartir a todo lo que tienen los ricos pero menos lo que tienen ellos. Esa es la famosa nomenclatura soviética y los Castro y Ortega y todos los comunistas son iguales. Entonces el señor Lazo pide en su decreto pedir o mejor convocar elecciones anticipadas al Consejo Nacional Electoral. Es un desgaste muy grande porque repetimos en un año, pase lo que pase con esa elección, en un año tienen que volver a hacer la otra elección y esos son costos, campañas políticas y no hay gobierno, no hay estabilidad. Y dice que quienes sean elegidos el cargo ya definitivamente gobernarán o legislarán hasta el mayo del dos mil veinticinco. Con la absoluta certeza que el señor Correa, que es igual a Petro, no dejará descansar al que esté en el poder porque o mete mucha gente de él para hacer daño sin lo que ya está hecho o si no se dedica a atacar todo lo que esté funcionando para que el ambiente demuestre que la solución son otra vez los comunistas. El señor Lazo con esta decisión parece que se colocó una soga y saltó al vacío, pero falta ver qué ocurre en estos seis meses si él apunta de decretos populistas y peligrosos puede reorientar al Ecuador y los convence de que tienen que dejarlo a él y ya recibiría una asamblea muy dócil ante un presidente fortalecido. Eso parecería que ser a lo que juega, pero eso es como les decimos colocarse un lazo en el cuello y saltar al vacío. Luego aparece la noticia que es del día de hoy que el Consejo Nacional Electoral obviamente tomó una decisión que es lógica y es unificar las elecciones y no hacer una elección para presidente un día y otra para la asamblea otro día porque los costos son demasiados y el país no aguanta. Eso de tantas elecciones la gente se cansa, se aburre, tantas convocatorias a las urnas y esas medidas populistas como ha pasado en México, que el señor López Obrador casi se inventa una elección para hasta qué hora sacan los dueños, las mascotas, a orinar al parque. Entonces él hace rato hace unas convocatorias y con una muy baja asistencia de la población, pero dice que él no quiere quedarse en el club, ya va a completar sus seis años y naturalmente quiere quedarse otros seis y eternizarse ahí. Ha sido uno de los peores presidentes de México. Los comunistas son así. Entonces esa es la situación a grandes rasgos de lo que ocurre en Ecuador. Nos queda claro la diferencia con el Perú es que en el Perú tanto la asamblea como el presidente también pueden destituirse mutuamente, pero tienen que surtir unos procesos. Aquí en el Ecuador es al estilo dictatorial y no es invento de lazo, sino es lo que Correa dejó establecido porque pensaba quedarse eternamente y cerrar la asamblea cada vez que fallara. Lo que pasa es que perdió la, lo estaban investigando ya casi para meterlo a la cárcel y tuvo que volarse y pensó que dejando a lazo, perdona, a Lenín Moreno, de sucesor, él le iba a tapar y resulta que Lenín Moreno, que ha sido vicepresidente de Correa, se encargó de destaparle todo y ahora en el gobierno de lazo, la justicia ecuatoriana le descubrió cosas al señor Lenín Moreno que anda escondido en el exterior y por ahí lo han entrevistado en las cadenas internacionales, dice que él está dispuesto a poner la cara porque le es transparente, pero nada que se presente. Ahora tiene la disculpa que con esta situación tan compleja que hay y que Correa está por regresar, entonces que no se atrevió a ir porque entonces Correa lo mete a la cárcel o los correístas. O sea, una podredumbre política era parecida a la de Colombia, no pensando en Ecuador, que es un país con gran potencial, que tiene mucho de parecido a lo nuestro por la selva, por las montañas, por los ríos, por el mar pacífico, por el turismo, por la historia, pero que ha sido muy mal gobernado y no es de ahora, sino de siempre. El populismo y las medidas extremistas han estado en Ecuador a la orden del día, es un país que ha tenido con Perú varios golpes de estado, el más recordado es el, la pugna más recordada siempre en la historia del Ecuador es la pugna entre Moreno y el coronel Eloy Alfaro, el Eloy Alfaro era un tipo izquierdista que hablaba con los izquierdistas colombianos, dice que para independizar el Chocó, el Cauca y el Valle y formar un país con Centroamérica independiente, fue uno de los que promovió la, la violencia liberal en la guerra de los mil días, entonces Ecuador ha tenido muchas, muchas dificultades y llega el momento en que ponen a este señor que es un empresario, no era un político y pensó que con todos esos intereses que se mueven allá, él iba a gobernar como manejando una empresa y tuvo esos choques y ahí los contradictores de él que no han podido robar como querían, no es que no han podido robar, que no han podido robar como querían, entonces lo están atacando y pase lo que pase en las elecciones, la tensión en el Ecuador va a ser muy fuerte, máxima que haya los indígenas, son la carta que tienen todos los politiqueros para promover y después de que estos personajes se alebre de estamizar en la destruir el país, no hay quien los trae. Entonces visto eso, reflexionemos un poco para llegar a la primera pregunta, Latinoamérica parece ingobernable, este ejemplo reciente en Ecuador, un poquitico más atrás en Perú y lo que nos está pasando en Colombia, lo que sucede en Brasil, lo que está pasando en Argentina, donde la vicepresidenta la condenan por delincuente, por ladrona, por corrupta, y entonces esa ley dice públicamente que es que es un ataque contra Argentina, no contra ella, porque ella es incapaz de de coger un rábano por las hojas. Entonces vemos que en toda Latinoamérica el problema, en Cuba, Nicaragua, México, Honduras, Salvador, Guatemala, cualquier país que miremos, haciendo el paréntesis, por ejemplo, Guatemala en este momento están en un agarrón otra vez, se acercan las elecciones y que le han cerrado la prensa a los amigos de unos candidatos, que hay una corrupción grande, que a los otros los tienen, los persiguen, hay una señora que fue fiscal y está por ahí escondida en Estados Unidos, y después de que parecía como la fiscal de Hierro, parece que han destapado cosas no tan santas, mejor dicho, es todo Latinoamérica igual, todo Latinoamérica igual, el que el que parece menos afectado es Panamá, que es el más pequeño, pero no es que estén muy santos, en Paraguay, recientemente ganó la derecha, pero el New York Times hizo una cobertura impresionante, con videos, con fotos y con testimonios, y la compra de votos fue descarada en el sector de los indígenas, y ahí ganó ese partido, entonces un señor que sube diciendo que es transparente, y subió comprando votos, es de derecha, pero imagínense ustedes lo que puede esperar, y Colombia, pues aquí ya lo hemos tocado tantas veces que, para que nos recordamos el dolor que tenemos. Otra cuestión que se observa con este caso del Ecuador, es que la oposición es visceral, no es política, o política en el buen sentido de la palabra, no es con proyectos, no es cuestionando el proyecto para mejorarlo, el que presente, el que si no es visceral hay que sacarlo, hay que desaparecerlo, hay que quitarlo del camino, y eso parece que lo lleváramos los latinoamericanos en la sangre. Evidentemente hay una crisis en los partidos tradicionales, no solamente en Colombia, porque en Latinoamérica más o menos existe la misma figura que en Colombia, de un partido liberal y un partido conservador, porque fue lo que se generó al final de la guerra de independencia, unas ideas de los que estaban con las tendencias promonárquicas, y una idea de quienes promovían por una educación más laica, por menos intervención de la iglesia en el manejo del gobierno, porque los artesanos tuvieran más posibilidades y tuvieran acceso a la educación y a otros medios de desarrollo, más o menos es lo mismo en todo el continente, y se formaron dos partidos, liberal y conservador, es más, en muchos países se llamaron inicialmente así, liberal y conservador, no solamente en Colombia, pero vemos que en todos los países el fenómeno es igual, las corrientes tradicionales existen para surtir de cuadros a los a los grupos que salen, movimientos que salen oportunistas, y a toda hora pensando en un caudillo, en un proyecto. Hay una ideologización internacionalista también de la izquierda armada y desarmada, que gracias a la construcción del foro de Sao Paulo, del señor Chávez y el señor Lula y Fidel Castro y otros delincuentes de Cuello Blanco, están promoviendo permanentemente en todo el continente, es que la izquierda gane o gane, y con que se alíe hasta con el diablo, no importa, ahí se va visitando a los delincuentes en la picota, pero con tal de que consigan dinero y votos, eso es fundamental, y eso no solamente en Colombia. Y en el Ecuador tenemos el gran problema que el narcotráfico se creció, en este momento la zona del Pacífico ecuatoriano, particularmente Guayaquil y Esmeraldas, que son dos sitios muy turísticos y muy cercanos, comercio, el desarrollo de la pesca y otros temas de agropecuarios, en el occidente, están completamente infiltrados por el narcotráfico, la violencia, el narcotráfico está exacerbada en el Ecuador, en las cárceles han ocurrido matanzas, han aparecido personas asesinadas y colgadas de los puentes, o sea, peor que la situación de México y peor que cuando Pablo Escobar cometía sus barbaridades aquí en Colombia. Entonces, esa ideologización internacionalista está haciendo mella en todo el continente, y como los partidos tradicionales están en crisis, pues hace falta crear partidos que tengan conceptos de Estado, manejos de política. Hay una desnaturalización de la democracia porque sucede que se está interpretando la democracia es como el derecho que tienen los que en teoría no han tenido nada a destruir todo lo que hay de por medio. Entonces, aquí lo vemos en Colombia, lo vimos en Chile, en el Perú, estos vándalos salen esa de destruir, a matar, a robar, a violar, y entonces cuando la fuerza pública interviene y los pone en sintonía, inmediatamente caen los derechos humanos, porque es que no le está permitiendo el libre derecho a la democracia y a la extensión. Un bandido con un arma de fuego, con un machete o con una varilla, atacando a la policía, es una expresión democrática. Y aparecen sujetos como Petro que dicen que no son delincuentes, sino que son líderes sociales y los saca de la cárcel y los nombra de gestores de paz. Antes no saca al violador Jaramillo a que controle los niños en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, la democracia está desnaturalizada. Y es un fenómeno también que hay en todo el continente, no es solamente en Ecuador, sino en Colombia, es que se dice democracia y entonces se interpreta que democracia es anarquía, es divertinaje. Y entonces se quiere participar en los partidos políticos nuevos que surgen como una expresión de rechazo a los antiguos. Y entonces casi todos los que quieren participar ahí, de una vez quieren entrar como candidato, no hacer el proceso de formarse, orientar ni nada que aparezca. Es una vez de candidatos y de jefes. Y fuera de eso, están convencidos que haciendo anarquía y trapizondas contra quien elijan como directivo, es la forma de hacer democracia. O sea, es una desnaturalización por donde se mide. Lo otro es que se piensa que hay una sujeción, y es lógica, de las fuerzas militares al poder civil. Pero es una sujeción, es de decisiones políticas de alto nivel. No, pues se confunde, tanto los de derecha como los de izquierda, es que la fuerza militar hace parte de su proyecto político personal. Y ya llegan al extremo con el señor Petro, que se atrevió a decir que era el ejército del gobierno del cambio. Y no lo hace porque sea estúpido. Lo hace por a ver si le suena y nadie le dice nada y sigue diciéndolo. Y lo convierte en una realidad. Los ejércitos no son de ningún gobierno, de los pueblos. Se deben dejar las constituciones, no a los delincuentes de cuello blanco que desgobiernan los pueblos. El otro tema es la incidencia del narcotráfico, que cada vez es más fuerte. Brasil, en Brasil tienen una fuerza impresionante. Paraguay, ni se diga, al punto que vinieron hasta Colombia a asesinar a un fiscal que los tenía contra la pared. Los carteres de las drogas tienen mucha fuerza en Chile, Argentina, Bolivia, ni se diga, Ecuador con todo lo que hemos visto ya, Colombia, ni para qué mencionarlo, Panamá, donde tienen sus lavanderías grandísimas de dinero. Centroamérica con las maras y los delictivos. Y México, donde el gobernante les da abrazos y no balazos. Entonces, el narcotráfico tiene un impresionante, impresionante el narcotráfico en todo el continente y como ven, Ecuador no la excepción. Estas medidas, como la de cerrar el Congreso, que están contempladas en la Constitución, son populistas de corte autocrático. Eso no debe existir en ninguna Constitución. Debe existir otros mecanismos, sí, al presidente se le debe juzgar si falla y lo mismo deben existir los mecanismos para decantar la Asamblea. Pero sacar de tajo, así sea constitucional. El Congreso, de un solo golpe, pues demuestra que se está estimulando las medidas populistas, porque aparece como un salvador, pero un autócrata que pueda hacer lo que se le da la gana. Porque si cierre el Congreso que es el principal muro de contención que tiene para no cometer alcaldadas y no violar la Constitución, de ahí para allá puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, no nos parece que se ha acertado en las Constituciones, exista eso. Imagínese usted, Estados Unidos, un presidente que tiene mando sobre fuerzas con armas atómicas, sobre fuerzas con la capacidad de invadir cualquier país o de controlar el país, si hay una conmoción interior, que tiene la capacidad de suspender o de multiplicar la venta de armas, depende cómo se le mire, y que tiene la capacidad de manejar el presupuesto más grande del mundo. ¿Qué tal que tuviera también la capacidad de cerrar el Congreso? Pues ahí sí, apague y vámonos con Estados Unidos. El ejemplo de Estados Unidos es fundamental. La Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió en buen momento suspender ese tipo de gobiernos y hubo, claro, el golpe de Estado en Portugal y Grecia, España, pero poco a poco eso se fue decantando y la Unión Europea sin una constitución univoca funciona y probablemente la conseguirá más adelante porque ese es el camino hacia donde apunta, pero allá no tienen esas medidas autocráticas. Entonces, dígase lo que se diga porque se tiene simpatía con la derecha o que el señor es anticorreísta, que Correa es una pestilencia para la política ecuatoriana, igual a Petro, igual a los Kirchner en Argentina y a Evo Morales en Bolivia. Eso no tiene discusión. No significa que ese tipo de decisiones se mantengan porque cuando a un presidente le dicen que puede cerrar el Congreso, de ahí para allá le están diciendo, usted puede ser el dictador más poderoso y nadie lo va a juzgar. Y finalmente vemos también aquí en estas reflexiones, que no son todas, hay muchas más, un nuevo rol de la Casa Blanca, de la política exterior de Estados Unidos frente a estos fenómenos. Hace 40, 50, 30 años, lo usual era que la CIA interviniera y le buscara una solución rapidita, generalmente con un golpe de estado o con decisiones políticas internas de manipulación. De un tiempo para acá, Estados Unidos ha ido asumiendo una posición de observación y la maneja con la aplicación de la zanahoria y el garrote, que es con la presión económica. Entonces, son reflexiones que nos traen para entender que lo que nos pasa en Latinoamérica no es para que nos inclinemos para un lado o para otro, sino que veamos que fundamentalmente lo que es populismo y politiquería. Entonces, llegamos aquí a la pregunta a la pregunta del día, mi coronel. Con base en todo lo que hemos visto, quisiéramos que todos los asistentes nos contesten exactamente si esa situación incide en Ecuador y en, perdón, si en, que la situación del Ecuador incide en Colombia y en el continente y por qué. Pero les pedimos, mi coronel, que se concentren en esto, en esto, y no que nos echen el cuento de la historia de que cuando yo estuve en Ecuador y conocí a Lucio Gutiérrez y que cuando fue que no, si no. Pregunta concreta, respuesta concreta. Adelante, mi coronel, la consista en la mola. Hola, mi coronel, buenas tardes para toda la audiencia. Un saludo especial para la doctora Ethel. Me dice que siempre nos ha acompañado a través del Facebook y hoy nos ha hecho la visita aquí en Zoom. Queremos darle... Buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. Le queremos dar de primeras hoy la palabra para después escuchar a la Ingeniero Rosita. Por favor, adelante, mi doctora Ethel. Nada, les quería agradecer la invitación que vino de mano de Adela, querida compañera. Y bueno, yo recién salí de un curso y me encuentro en el chat que estaba la invitación y aquí estoy. Muchas gracias. Siempre tienen oídos para mí y es un placer estar siempre que puedo escuchando verdaderas historias y y bueno, y congratularme de conocerlos por todo lo que han dado y un merecido aplauso continuo es lo que deberían recibir por la osadía de que llegue a todo el que el que quiera escuchar y saber de buena mano cómo fueron las cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Incide tensa situación política de Ecuador en el futuro de Colombia y el continente. Gracias, mi coronel. Realmente no solo incide, sino que refuerza, porque es que en Colombia ya tenemos esta situación de que el presidente de turno por lo menos está haciendo lo que le parece. Teóricamente respeta la constitución, el discurso de de posición y y trata de que parezca así, pero en mi concepto personal está es reforzando esa situación política de Ecuador, la situación que ya se sucede no solamente en Colombia, sino en todos los países latinoamericanos donde los ejecutivos de turno les parece que pueden hacer lo que quieran con la constitución y con las leyes. Así de sencillo. Gracias, ingeniero. Rosita, gracias por optimizar el tiempo. Veo una mano levantada ya. José Ricardo Martínez, adelante, por favor. No, señor, tal vez se levantó equivocadamente. Acabé de entrar. Muchas gracias. Estoy atento. Muy amable. Adelante, adelante. Ingeniero Alfredo, adelante, por favor. Muy buenas noches. Bueno, mis comentarios ante la pregunta del coronel Villamarín y analizando pues la la presentación que hizo, pues aquí estamos viendo que la historia se repite. El péndulo socialista comunista está prevaleciendo en Latinoamérica en estos años, utilizando la misma cartilla leninista, Castro-leninista y apoyada fuertemente por gobiernos que tienen ya algunos años funcionando en Latinoamérica y otros gobiernos reincidentes, como el caso de Lula, pues refuerza fuertemente esa ese péndulo que va arropando el continente. Y por supuesto, el foro de Sao Palo. Yo creo que estamos viendo pues un una incidencia internacional que va como una ola cubriendo los países y generando más pobreza, más inseguridad, más incertidumbre y este un futuro bastante incierto en toda Latinoamérica. Esta es una onda que es expansiva y lamentablemente pues estamos ante una situación muy compleja. No estamos viendo un futuro pues que nos dé confianza. Tampoco los inversionistas internacionales, de manera que la incidencia no es solamente política social, es una especie de cáncer que los inversionistas pues tratan de evadir y de no meterse pues en situaciones en donde ven perjudicadas o en riesgo sus inversiones. De manera que es algo que nos tiene que poner a pensar en cómo manejarnos en estas situaciones de altísimos riesgos. Muchísimas gracias. Muchas gracias ingeniero. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Adelante por favor. Muchas gracias. Perdón. Pues yo tengo la siguiente la siguiente situación con la incidencia de los de Ecuador y traigo a cuento la actuación de León Febrez Cotero cuando el M-19 se iba a tomarse Puerto Asís. Ante el asedio de las fuerzas militares se pasó al Ecuador y León Febrez Cotero los capturó a todos y le preguntó al gobierno de Turbay en ese momento que si los quería que si los quería al gobierno de Belisario Fe, que si los quería vivos o muertos. Viejo no vivos y ahí floreció el M-19. También tenemos tener en cuenta el apoyo de Correa a los campamentos de Raúl Castro, de Raúl Reyes en el Ecuador. Y ante la disolución del Congreso por parte del ASO, Petro permanece callado. Esas son las inquietudes. Gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Incide tensa situación política de Ecuador en el futuro de Colombia y el continente. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches, buenas noches a todos los integrantes de la sala de la tarde de hoy. Y al señor coronel Villamaril por despertar inquietudes del momento. La política se está volviendo como cualquier modo. Todos queremos imitar al vecino. A ver qué pasa. Entonces, el asunto de las nuevas definiciones de género invadió a todo el país y a Latinoamérica. El uso de los de los piercing de las comunidades. Entonces, la gente mira y lo pone en práctica. Y así es la política. Entonces, habrán, habrá gente que estará mirando a ver si aquí en la futuras reformas a una constitución también imponen de moda la muerte cruzada o la destitución de un grupo al otro, pero sin tener en cuenta los procedimientos establecidos para tal bien. En un principio, cuando sucedieron los casos de Ecuador, se decía que era por la corrupción del presidente frente a un contrato por la prestación del servicio de transporte de petróleo. sin embargo, algunas fuentes también decían de que había sido un contrato del gobierno anterior. Eso quiere decir de que nada tuvo que ver el actual presidente. Entonces, si van a seguir en esos procesos, pues lo normal es que se extienda a toda Latinoamérica para seguir el ejemplo y no quedar fuera de moda, por no quedar fuera de un ensayo, por no dejar el ejemplo. Ese es mi concepto. Gracias, buena noche. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Incide tensa situación política de Ecuador en el futuro de Colombia y el continente. Adelante, por favor, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, pues, saludar a todos los que se encuentran en la sala. Felicitar al coronel Villamarín por esta intervención y en cuanto a la pregunta, yo pienso que sí va a haber una incidencia en el futuro de Colombia y el continente porque esta medida que aplicó el presidente de la zona de Ecuador que es constitucional puede ser un caballito de batalla por parte de la oposición de izquierda ecuatoriana para generar todo tipo de disturbios, todo tipo de 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 saqueos, desmanes y una violencia legítima, entre comillas, que ellos pregonan para generar presión política e institucional. Pero, bueno, yo creo que lo que pasó la vez pasada en Ecuador no les funcionó, pero sí puede incidir en otros países de América Latina en la misma Colombia porque pues ante cualquier coyuntura política que se suscite en cualquiera de los países del continente, entonces, pues, van a tratar de reaccionar de esta manera que ya se ha ha sido muy típica y ha sido una costumbre por parte de estos grupos de extrema izquierda y entonces lo que hacen es pescar en riesgo revuelto y dar un caos en la institucionalidad. Pero yo creo que también va a haber una reacción dentro de las fuerzas, las fuerzas mal llamadas derechas, sino las fuerzas democráticas donde van a allá a establecer elementos estratégicos es mejor dicho por decirlo de alguna manera haces debajo de la manga pues que no van a comentar para neutralizar todos estos grupos y todos estos desmanes que se han dado. Es decir, el ejemplo que hay ahora en Ecuador y el ejemplo de Chile donde la donde la derecha ganó en las últimas elecciones para la la nominación de los constituyentes es un paso de que ya la izquierda está perdiendo mucho poder en América Latina y yo creo que ya el péndulo va a correr hacia el otro lado hacia la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Viene la palabra mi coronel Carvajal incide en esa situación política de Ecuador en el futuro de Colombia y el continente adelante por favor mi coronel. Gracias, buenas noches para la sala. La situación del Ecuador incide en Colombia y en el continente porque es lo que le gusta a la izquierda comunista. para ellos el Ecuador es un país más para la continentalidad de la lucha armada y comunista. Gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Por supuesto que se incluye mucho porque de por sí ya fue, ya tiene antecedentes de desestabilización, del entendimiento, la armonía y la amistad entre los pueblos aquí de Sudamérica, las naciones aquí de Sudamérica, especialmente con Colombia por, ya bien lo sabemos, sus relaciones con el grupo insurgente y comunista y terrorista de las FARC. De tal manera que su presencia y su influencia es adversa al entendimiento y a las buenas relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y culturales. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la palabra Elí Ospina. Para los que no haya saludado, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad, excelente la exposición de mi coronel Villamarín, contundente a la pregunta, claro que incide tensamente esa situación ecuatoriana, como cuando en un vecino odio no hay problemas, en el vecindario hay inconvenientes. Muchas gracias. Gracias, Edi. No sé si ya pueda intervenir José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Pues sí, señor Carambas, no me estoy enterando hasta ahora, pero pues dos palabritas interesantes que se mentiren estas situaciones que se están presentando en el momento para si no se puede con alguna seguridad manifestarse respecto a lo que puede influir, porque es muy cierto, no es tan seguro que se tome lo malo, se tome lo bueno un poco de uno y un poco de otra, sí es importante ver esas reacciones que se han cometen o se han visto últimamente frente a los malos gobiernos que han dado en elegir las masas o las un pueblo de esos, el pueblo o los votantes de esas, de esos vecinos. Tocaría esperar, mirar y desde el momento no atreverse uno pues a decir que puede influenciar, pero aquí aprendemos todo lo bueno y lo malo que de todas maneras algo sale. Muchas gracias. Muchas gracias José Ricardo, mi coronel ya hemos sobrepasado, desafortunadamente a mi coronel Saldaña se le ha caído varias veces la señal, no ha vuelto atrás y ya no nos falta ninguno de los que están en sala para intervenir en el día de hoy. Bueno, viene la segunda y última pregunta del día. Vimos ocho reflexiones, ¿cierto? Ustedes ya han concluido por mayoría se inciden porque como dijo Eli cuando en una casa hay problemas hay inconvenientes en el presidario. Entonces miremos ahora de estas ocho reflexiones cuál considera cada uno de ustedes qué es la que más nos puede hacer daño en Colombia con este gobierno tan cuestionable del señor Petro a vida cuenta de lo que está pasando en Ecuador. O sea, ustedes llegaron a la conclusión que incide porque incide. Entonces ahora miremos de estas reflexiones cuál es la más compleja, la más grave, que no se hace en una sola, pues puede que tenga varias, pero que la persona se elija por una sola para que no se nos extienda y podamos formar ideas, o sea, puntualizar aspectos entonces les pediría que escojan uno solo de los que están ahí sobre el cual ustedes creen que es lo más grave que nos puede afectar en la tendencia del señor Petro contra Colombia. Cómo no, mi coronel, efectivamente entonces una de las ocho reflexiones que tenemos en pantalla, la escogencia y por favor explicación del por qué. Adelante Ingeniero Rosita. Muchas gracias, sin duda alguna para mí en mi concepto muy personal la incidencia del narcotráfico de esa plaga espantosa que ya va para un siglo agrediendo al mundo entero por la sencilla razón de que manejan cualquier cantidad de dinero y compran lo que les parece conciencias situaciones decisiones así es de que en alguna forma y creo que los únicos capaces de enfrentarlo pues son nuestra fuerza pública constitucional gracias ingeniero Rosita tiene la palabra entonces Eli adelante por favor muchas gracias en mi concepto es la crisis de los partidos tradicionales que perdieron el rumbo y la segunda me identifico con la ingeniera Rosita la incidencia del narcotráfico que cáncer ave maría muchas gracias muchas gracias efectivamente bueno vamos con mi coronel fachón adelante por favor don Eugenio yo me inclino por la oposición visceral no política porque algunas veces se hacen críticas sin ningún fundamento simplemente porque no estamos en el cargo en el poder y eso ha sido en los últimos gobiernos y prácticamente desde que estamos en el conflicto colombiano es decir de los 60 últimos años y de pronto antes pero bueno yo creo que ratos los opositores tienen es un hígado mal formado y no razones políticas para criticar y sostener claramente su posición gracias o sea mi coronel va por la número la número dos oposición visceral ok perfecto muchas gracias mi coronel tiene la palabra mi coronel Iván González gracias mi coronel yo me voy por las cinco porque es que el comunismo como siempre hemos dicho es todo mentira y traición y engaño y por eso usa el eufemismo de decir que es democrático porque dentro de los países comunistas se vota eso es un engaño porque es que democracia no es votar solamente elegir mandatarios por votación es apenas una partecita pequeña aunque importante de la democracia de tal manera que si se desnaturaliza y se destruye la democracia no solo pues para Colombia sino en todo nuestro entorno y ese entorno es todo la masa continental de Sudamérica y lógicamente de Centroamérica en otra proporción un poco menor por su menor tamaño aunque México es bastante grande también pero eso es un engaño de tal manera que no podemos caer en esa trampa de desnaturalización de la democracia muchas gracias mi coronel gracias mi coronel tiene la palabra Eduardo Patiño entonces vamos adelante con mi coronel Carvajal adelante por favor gracias considero que la oposición visceral porque es lo mismo de hace 70 o más años o sea como la izquierda le hace daño a la democracia y como la democracia siempre tratando de defenderse y así pueden pasar 20 o 30 años más muchas gracias gracias mi coronel Carvajal tiene la palabra José Ricardo Martín una segunda noche pues definitivamente la democracia está en este momento pasando por un momento muy delicado y precisamente no por el sistema propiamente dicho y sus métodos y su funcionamiento y los recursos y todo lo que se ha cimentado para una democracia lo posible lo más pura sino en cuanto a que de ella se valen algunas fallas solamente para desnaturalizar y desvirtuar y quitarle el valor de la democracia está muy débil la democracia que tenemos en este momento muchas gracias muchas gracias tiene la palabra mi mayor Mendoza muchas gracias coronel Alarcón yo tengo también esa esa situación es partidario de la desnaturalización de la democracia en la cual está participando la ONU los derechos internacional humanitarios la comunidad LGTBI la el desorden total para podrir la humanidad y en especial la incidencia del narcotráfico que desde el gobierno de Santos viene tomando un poder electoral y viene de todos los derechos y ahora con presidente aborto que está tiene el descaro de salir ante los medios internacionales hacerle propaganda y defensa y buscar la legalización por todos los medios de ese del narcotráfico y tenemos en cuenta que el narcotráfico incide plenamente sobre los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial los carteles de la toga están a la protección del narcotráfico entonces ahí es donde donde se nos está desboronando totalmente el país muchas gracias muchas gracias mi mayor Eduardo adelante por favor gracias coronel que pena se había bloqueado el micrófono pues yo creo que dentro del punto yo me incluido por el cuarto la ideología ideologización internacionalista debido a que a que hay una hay unos partidos unas corrientes especialmente la la internacional socialista y el foro de sao paulo que han incidido en américa latina y están buscando su objetivo que consiste en la toma del poder para generar una traslación del poder democrático a un poder totalitario y eso es grave sobremanera porque se va a perder la democracia y el problema es que los gobiernos democráticos permiten que estas corrientes compitan electoralmente para que cuando llegan al poder entonces asuman y hagan una mutación política e ideológica que es contraproducente ya miremos el caso de Venezuela y Nicaragua o lo que ha pasado con Cuba y el problema es que no es decir realmente no había un poder real que neutralice esos poderes entonces esta situación se está convirtiendo en algo en algo grave pero como dije anteriormente con lo que ha pasado en Ecuador las medidas que tomó lazo y con lo último que sucedió en Chile donde en las elecciones últimas ganó la oposición o sea la más llamada derecha de Chile entonces ahí se está viendo un cambio significativo y es probable que por ejemplo en Argentina en octubre de este año también el kirchnerismo pierda las elecciones entonces yo veo que hay unos ya van a haber unos cambios positivos en América Latina pero esta ideologización es peligrosa además porque son ideas que vienen son foráneas que vienen no son auténticamente latinoamericanas o no se adaptan al modelo entonces por ejemplo con esta ideologización ya por ejemplo también se están buscando terceras fuerzas como el famoso partido tercera fuerza que es un partido neonazi que eso sí es peor entonces entonces se se están dando fenómenos donde la cura es mayor que la realidad profesor en la en la universidad nos decía que es que el liberalismo viene de fuera el socialismo viene de fuera el positismo viene de fuera el romanticismo viene de fuera entonces y no se ha buscado un modelo interno un modelo interno totalmente latinoamericano yo creo que se debería también trabajar en eso pero pues inspirado en el modelo liberal de desarrollo que me parece que es el más conveniente y adaptarlo a nuestras realidades que eso es lo que no se ha hecho especialmente la dirigencia tradicional latinoamericana y ahora está pagando las consecuencias y esperemos que esto mejore muchas gracias gracias tiene la palabra ingeniero Alfredo buenas noches nuevamente yo me inclino por la medida populista de corte autocrático yo creo que y es lo que lo que evidencia la intención de estos gobernantes de izquierda comunista que los enruta hacia una constituyente que le permita cambiar la constitución a sus propósitos y sus objetivos de que han funcionado pues en otros países de una manera muy eficiente para mantenerse en el poder y hacer los cambios que en su efecto por por como lo estamos viendo aquí en Colombia por ejemplo con la toda esta reforma que tienen tantas reservas y observaciones por parte de los partidos de oposición eso pues por supuesto retrasa la velocidad con la cual esta gente se mueve para poder tomar el control total y hacer los cambios que llevan a los países a la miseria yo pienso que este esta medida está orientada básicamente hacia hacia una constituyente y hacia la toma del poder y permanencia del poder gracias muchas gracias ingeniero creo que no me falta nadie aún por intervenir entonces había visto por ahí que mi coronel Carvajal había levantado nuevamente había abierto su micrófono pero ya lo cerró bueno entonces mi coronel Villamarín sus conclusiones y la bendición por el día de hoy ¿tenemos algún comentario en facebook mi coronel? ya ya mi coronel permítame por favor bueno por el entonces a todos muchas gracias por la participación los aportes las reflexiones porque todas son muy valiosas y cada uno explicó la razón de su punto de vista y desde luego que todas están interactuadas interconectadas enlazadas e indican que es un problema integral estructural pues mirando este mapa que tenemos al frente de ocho de las muchas reflexiones que parecerían salir y si le sumamos a esos ocho las diez grietas que tiene en el sistema político colombiano que acertadamente publicó en 1960 la universidad nacional y que al leerlas hoy en día son exactamente las mismas y con más calado con mayor profundidad pues nos indicaría en primera medida que quien quiera participar en acciones políticas de elección popular y desde luego de gobernar o de legislar tiene que tener claro en la mente dónde está el meollo del asunto y cuál es el contenido de el esquema general de la política en que quedaría inmerso porque si no tiene un partido organizado con objetivos con metas con propósitos con tareas planes con programas etcétera pues estará navegando en medio de todo esto y no se da cuenta que está metido en unas aguas turbulentas que tienen muchos vectores todos negativos y que finalmente vemos que el rol de Estados Unidos que no lo mencionó ninguno de ustedes es diferente a como manejaba anteriormente la política porque tiene el poder de bloquear las economías de hacerlas encerronas de no facilitar el acceso a los intercambios que históricamente han existido y lo más grave de perseguirle los capitales a los dictados suelos o a sus combos de delincuentes que los acompañan entonces llegamos a un a un punto no sólo complejo sino clave de la situación latinoamericana que sale a flote en Ecuador que sale a flote en Ecuador con la crisis que se acaba de presentar pero que está flotando en Colombia en el desgobierno del señor Petro que salió a flote unos meses antes con lo que pasó en Perú que está latente en Guatemala en este momento como decía que hay muchas tensiones que está vigente en México con el desgobierno del señor López Obrador que tiene un punto crítico en Cuba y en Haití que tienen una incertidumbre total a Brasil que en el Paraguay ganó un señor que dice que es de derecha pero que tiene unos antecedentes poco claros en la forma como fue elegido que está presente en Chile en Argentina en Bolivia es decir no se nos queda nada del continente sin ver grave el punto complejo y aquí vemos que personas dicen que ojalá no llegue un Bukele que hemos tenido tres conversatorios con una persona muy ponderada del Salvador que conoce mucho lo que pasa allá y resulta que no hay tal de que el señor Bukele sea el salvador sino que es otro populista de corte autocrático entre otras cosas tiene una pelea casada con Estados Unidos que no ha resuelto el problema del narcotráfico en El Salvador porque el narcotráfico sigue pasando por Centroamérica a pesar de que él dice que ha encarcelado a 50 mil delincuentes entonces no es clara la cosa hay una desnaturalización de la democracia en El Salvador eso es evidente no está dentro de la ideologización izquierda internacionalista pero están pretendiendo crear otra línea parecida de desatrapías en El Salvador también los partidos tradicionales están en crisis como en Colombia como en Ecuador como en Brasil como en Argentina como en Chile y nos llevaría a ese punto inicial es que Latinoamérica parece ingobernable y parece ingobernable no es porque las personas no se dejen gobernar es porque quienes asumen la posición de representarlas también asumen la posición de que si no es lo que yo digo no se hace y viene la oposición visceral y no política quiere decir eso que no hay educación para la democracia y como no hay educación para la democracia no hay partidos serios no hay proyectos de Estado no hay proyectos de países entonces todo eso para decirnos que siempre llegamos a la misma conclusión por donde lo miremos es educación en todos los sentidos para la población y organización política para la población en distintas organizaciones sociales que coadyuven a la construcción de la política pero andamos tan desfasados que queremos hacer organización social para hacer organización para hacer política y por ahí no funciona porque la organización social tiene su objeto social específico y tiene que trabajar por ese objeto social para que la organización política le produzca las leyes los decretos las resoluciones etcétera que favorecen el desarrollo de esas comunidades sociales puede participar a la comunidad social en la política pero si va a ser dirigente tiene que decidirse por uno y las dos porque pan y pedazo de arepa debajo del brazo no funcionan ni aquí ni allá entonces llegamos ya al final nos parece que hemos hecho un ejercicio muy interesante que todos hemos aprendido de todos aquí hoy que los diferentes puntos de debilidades que tiene Latinoamérica aquí esquematizamos ocho pero probablemente son más ojalá los conociera alguna de las diligencias de algún partido político y trabajara por no caer en esos o por lo menos en algunos de esos ocho ya sería un avance pero si vamos a ser honestos y colocar las cartas sobre la mesa y revisar partido por partido en Colombia o grupo o lo llamemos movimiento porque no son partidos son agrupaciones electoreras son empresas clientelistas electoreras seguramente que como mínimo siete de las ocho de las siete reflexiones que hemos hecho hoy los afectan entonces nuestra invitación es a eso multipliquemos que llamemos a las personas a que dejen la bilis a un lado y no se pongan a escribir insensateces en las redes como los que escribieron el fin de semana que había que tumbar a Petro y que Zapateiro estaba listo para encabezar eso y pues ya de una vez Petro salió diciendo que hay un loco que lo quiere tumbar y con eso ya tiene otra disculpa para eludir sus responsabilidades porque tiene el cuento de que alguien lo quiere tumbar y es porque no estudiamos esto no entramos al fondo de dónde está el problema ni multiplicamos las ideas de dónde están los problemas para buscar las soluciones mañana continuamos con nuestra actividad de la mañana con la memoria histórica y por la noche retornaremos a la socialización del proyecto político y revisaremos los contenidos de los equipos cuatro cinco y seis que propone Fundel para generar un partido político a todos mil gracias una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo amén gracias y feliz noche gracias gracias